... ... ... ... ... ... ¿Y? No, pues la tengo en el SINCE Eso le contaba a ella que la tenia en el SINCE y que todavía no hacíamos la regla en fábrica Un, dos, tres. Cuando la felicidad, se esconde a lo lejos, con miedo a salir, se cambian por disfraces, capaces de engañarte, ardes. Dime por qué te escondes, cuando libre crecerás. Ya, ahora sí. Cuando la felicidad, se esconde a lo lejos, con miedo a salir, se cambian por disfraces, capaces de engañarte, ardes. Dime por qué te escondes, cuando libre crecerás. Brillando a lo lejos, sinceras tu pasión, olvida tus temores, déjalos. Que se los lleve el viento, que se vuelva canción, que nunca da la espalda, aquí estoy. Oh, oh. 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 Orude.